Bueno, si usted está en casita preguntándose qué puedo cocinar en esta época de fiestas que no sea el pavo de todos los años, pues no se preocupe porque estuve platicando con la chef Cintia Pérez y nos trae muy buenas opciones de diferentes platillos que podemos preparar para deleitar a nuestros amigos y familiares en esta época de fiestas. Aquí lo tienen. Bueno, yo creo que a todos nos queda claro que la comida es algo sumamente importante en nuestra cultura y nuestras tradiciones, especialmente durante la época de fiestas, ¿no? Que nos queremos lucir, que queremos impresionar a nuestros invitados y que también en algunas ocasiones necesitamos ahorrar un dinerito porque tenemos muchos otros gastos. Así es que para eso estaremos platicando hoy con la chef Cintia Pérez, está aquí con nosotras, una gran experta. Bien, ¿y tú cómo estás? Gracias, muy, muy bien, gracias. Y aquí con unos platillos sabrosos que huelen riquísimos. Ay, aquí me tienes muriéndome del hambre, ya con este olorcito. Aparte de que se miran lindísimos, huelen espectacular. Así es que yo quiero que me cuentes cómo se preparan, a ver, todos los detalles. Entonces, mira, como tú mencionaste, en estos tiempos hay muchos gastos, ¿verdad? Y uno quiere, quiere el, nuestros bolsillos están un poquito, un poquito de gastos. Apretados. Pero no cabe duda que aún así puedes tú tener una cena, una presentación, vayas, y tú quieres impresionar a la suegra, a unos amigos, ¿verdad? Sí, no, no, pero es posible. Porque puedes tener platillos muy presentables, tal como aquí tenemos un salmón, a la Veracruzana. Qué delicia. Está riquísimo. Mira, tienes vegetales, tienes chile morón, tienes aceitunas, todo tipo de salsa roja. También podemos usar, no nomás tenemos, nos falta poquito, vaya, nuestro bolsillo, pero también tenemos poco tiempo. Entonces, qué mejor como usar productos que tú y yo ya, este, tenemos confianza que tiene ese sazón que nosotros nos gusta y buscamos, ¿verdad? Ya preparados, esas salsas las puedes comprar y luego ya envolverlas en tus recetas. Aquí tenemos una salsa de chile colorado con un salmón que es bastante impresionante, riquísimo, y el corte no es muy caro. Entonces, es algo bonito, impresionante que puedes decir, wow, ¿qué me está sirviendo? Ahí sí que definitivamente cubres todo. Se mira lindísimo, así es que tienes el wow factor que necesitas. Sabe espectacular, porque como tú dices, puedes utilizar esas salsas que tal vez tú ya conoces, que ya confías en ellas, y que sabes que tienen ese sazón auténtico, que es muy importante y sobre todo que te ahorra tiempo, que también. Pues yo sé que todos andamos en contra del reloj todo el tiempo, y más en la época de fiestas, que tienes tantos compromisos, tantas cosas que hacer con tu familia, con tus amigos, así es que ahí tienen una excelente opción. Así es, y otra opción. A ver, cuéntame, ¿qué es esto? Estas son chuletas de cerdo. En vez de comprar un lomo de cerdo, que es bastante caro, ¿verdad? Qué mejor comprar un corte un poco más pequeño y es bastante impresionante. Se guisa ahí la chuleta y se guisa poquita cebolla a un lado. También utilizar unas salsas ya preparadas, en este caso es una salsa de chile verde. Y mira qué bonito y impresionante, la pones con un arrocito y una ensalada y vaya. Es que se mira como si fuera de un restaurante de cinco estrellas. Y bueno, ¿cómo no? Si tú eres una chef cinco estrellas también. Gracias, gracias. Oye, tienes ya más de 13 años de experiencia como chef profesional, ¿no? Sí, sí, bastantes. One of the days, así que... Ah, pues sí te creo. Ah, pues sí te hago caso con todo lo que me estás diciendo. Definitivamente que tienes toda la razón. Y bueno, huele delicioso, lo pueden cocinar en familia también si quieren. Pueden aprovechar ese tiempo para compartir con la familia. Se ahorran tiempo, se ahorran dinero y se mira muy, pero muy lindo. ¿Y las recetas dónde las podemos encontrar? En el sitio laspalmasausas.com. Todas las ingredientes y pues eso. Ah, pues qué bueno. Y aparte, pues no solamente de estas recetas, sino que de muchas más. Si ustedes a ver qué están pensando, ay, otra Navidad o otra época de fiestas. Otro compromiso. Y no sé qué hacer y no sé cómo impresionar a mis invitados, pues ya lo saben. Pueden entrar a la página que está apareciendo en sus pantallas para obtener todas esas recetas. Así es. Bueno, muchas gracias y felices fiestas para ti. Igualmente. Gracias.